Por el caminito largo que al río va por él se me fue el amor la felicidad mis ojos desde aquel día no se cansan de vagar por el caminito largo que al río va dejaste un tendal de ausencia en mi corazón bien sé que tú has de volver pidiéndome amor entonces con ansiedad sueño verte llegar por el caminito largo que al río va con ansiedad dejaste un tendal de ausencia en mi corazón bien sé que tú has de volver pidiéndome amor pidiéndome amor entonces con ansiedad sueño verte llegar por el caminito largo que al río va que tú has de volver guay que tú has de volver no solo a tu ersier ven llenos llenos